Me complace, Héctor César Elfrich, escritor argentino. Amante de la verdad, forjadora de inquietudes, albergas vicisitudes, es muy firme tu accionar. Tu corazón en libertad, arquetipo de grandeza, acaudala la experiencia por su sentido radical. Es tu placer por decir que te convierte en baluarte, ya que no dejas detalle liberado aún de venir. Y a la hora de asumir, se destaca tu prestancia, con actitud y elegancia, dejas claro ese sentir. Me complace tu carisma, portador de la humildad, mensaje de libertad, de placeres y alegrías. Arquetipo de la vida, donde anida la ilusión, te llevo en el corazón, junto a las cosas queridas.